mis hermanos, mis amigos, que gusto poderles saludar en esta hora nuevamente, espero que se encuentren muy bien vamos en esta hora a ensayar estos temas de los voceros de cristo y vamos a iniciar con esta primera canción colocamos el transportador en el traste número 3, hacemos la posición de mi mayor y vamos a iniciar con esta primera introducción, este himno titula feliz con cristo vivo ahora la hacemos un poco más lenta, vamos a iniciar pisando la tercera y la primera cuerda en el traste número 9 aquí estoy tocando cuarta, tercera y segunda nuevamente cuarta, tercera y segunda luego tocamos la primera al aire volvemos luego llegamos al traste número 12 otra vez luego hacemos esta posición dedo índice, tercera cuerda dedo anular, cuarta cuerda dedo meñique, segunda cuerda la primera cuerda la primera cuerda va al aire tocamos otra vez bueno este himno es sencillo solo tiene los tres tonos básicos solo tiene los tres tonos básicos de mi mayor tono central mi mayor segunda posición si siete y la tercera posición la mayor a mí me gusta hacerlo así a mí me gusta hacerlo así pero igual es el mismo la mayor este arreglo inicia acá inicia acá con la tercera cuerda inicia acá con la tercera cuerda volvemos volvemos a hacer esto volvemos a hacer esto los dos arreglos las mismas notas esta canción es más bien un poco sencillo el acompañamiento entonces creo que nos va a quedar tiempo para que miremos otras dos canciones bueno vamos con esta otra introducción la vamos a hacer por el tono de do mayor el hombre de gadara hagamosla un poco más lenta vamos a iniciar con la tercera cuerda al aire aquí hacemos un trino segunda cuerda al aire nuevamente ahora tocamos la tercera cuerda al aire seguimos con la tercera cuerda al aire seguimos con la tercera cuerda al aire tercera y primera al aire tercera y primera al aire nos devolvemos seguimos con la tercera cuerda al aire y 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 Aquí tocamos sexta y segunda, quinta y segunda, quinta y segunda, quinta y primera. Nuevamente. Ni ese viento, simón, hembra de siglo han podido... Aquí hacemos esto. Han podido ser. Se los da en su marcha, lleva un rudo... Repetimos esto. Hacemos esta posición Bueno aquí hacemos la introducción nuevamente Hacemos los mismos arreglos Vamos finalizando Aquí para finalizar Hacemos esto Bien mis amados Para terminar vamos a hacer esta última introducción Colocamos el transportador en el traste número 2 Hacemos la posición de do mayor Este himno titula regias mansiones Ahora la hacemos un poco más lenta Vamos a pisar la quinta cuerda en el traste número 3 La segunda y la primera van al aire Tocamos sucesivamente Luego tocamos cuarta, segunda y primera Aquí pisamos la primera y la segunda en el traste número 3 Luego hacemos esta posición Y nos venimos tocando desde la primera hasta la sexta Aquí tocamos sexta y segunda Quinta y segunda Quinta y segunda Quinta y primera Cuarta y primera Cuarta y primera Cuarta y primera Volvemos Aquí tocamos la tercera cuerda al aire Lo mismo, ¿no? Quinta y segunda Perdón, sexta y segunda Quinta y segunda Quinta y segunda A mi amor La alegría de mis hijos La fe existe La alegría de mis hijos La alegría de mis hijos Conjuicio a mierte La alegría de mis hijos 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 Gracias por ver el video